Después de 13 años que la estatal Hondutel se fue abajo, cada mes que pasa la situación empeora más, para esta empresa que había sido durante muchos años, a la que el gobierno le inyectaba gran cantidad de fondos y que era una de las más rentables en el país. Sin embargo, hoy todo solo queda en la historia, pues cada día que pasa, la estatal donde laboran más de 2.800 hondureños se hunde más. Desde el 2006 para acá, Hondutel ha venido comiéndose las reservas que tenía en los bancos, donde Hondutel también financiaba el presupuesto del país. En el 2006, 2007, 2008, 2009, es cuando Hondutel ya deja de tener reservas porque fueron utilizadas para otras cosas, menos para recuperar a Hondutel, menos para invertir en Hondutel. Según este analista que lleva más de 36 años de laborar en la institución, desde que se abrió el mercado de las comunicaciones en el país, la empresa se ha ido a la quiebra, ya que los gobernantes la han descuidado. Desde que se ha venido transformando lo que son las telecomunicaciones y liberando el mercado de las telecomunicaciones, desde ese momento, todos los gobiernos se descuidaron de la empresa. Ha sido un descuido por todos los gobiernos dejar de invertir en lo que es las telecomunicaciones. Asimismo, lo afirma Orlando Mejía. Además, atribuye que hay otros grandes tentáculos que no permiten a Hondutel salir de la crisis. Hondutel, desde que entró el libre mercado acá en las telecomunicaciones, siempre ha estado y estuvo y va a seguir amarrada, atada, porque hay grandes tentáculos que no dejan que Hondutel se pueda desarrollar. El 80% del contrato colectivo ha dejado de cumplirse para los empleados de esta institución, que hasta la fecha tiene un acumulado en pérdida de 340 millones de lempiras. Hemos dejado de percibir a las extras, viáticos, nos han dejado de cumplir en un 80% el contrato colectivo. Hemos sido flexibles viendo la crisis de la empresa, pero ya hay demasiado. Últimamente, Hondutel ya tiene un acumulado en pérdidas, 340 millones en pérdidas a la fecha. Para quienes laboran en esta empresa de telecomunicaciones, falta voluntad política para rescatar la institución que aún se puede. Creo que lo que aquí falta es prácticamente una voluntad política, un deseo por parte de algún gobierno, esperamos que sea este o si no, pues, el que venga y que vuelva los ojos a la empresa, porque sí creemos que la empresa puede ser rescatable. Necesitamos ya dar un paso más y es a la acción, ¿verdad?, donde se concreten cuáles serían las vías o las formas de invertir dentro de la empresa, qué es lo que necesita y ponerla, pues, al nivel de las demás empresas. Por lo tanto, piden a las autoridades que se tome una decisión lo más antes posible, cerrar la estatal o invertir en ella para rescatarla. Que, así como hemos venido presentando nosotros los planes de rescate de Hondutel, que se tomen las decisiones y se miren la vía, ¿cuál va a ser? Si es cerrar la empresa, que el gobierno no la puede cerrar porque sería un fracaso para el gobierno, que por lo menos se le dé una inyección de capital, sea prestado, sea por el gobierno o por la banca privada. Con imágenes de Alejandro Irias y la edición de Norman Orellana, para HCH Noticias, Quique Vázquez.